Mis inicios en judo se dieron en mi colegio donde hacía mis estudios primarios, en la Rosalía Mafla, que siempre me llamaron la atención las artes marciales y me gustaba ver las películas de karate y todo este tipo de cosas y por mi casa había una escuela de Japquido y yo quería entrar, pero en ese momento mis papás no tenían plata, entonces yo iba y veía los entrenos, intentaba hacer cosas en mi casa como similares, pero obviamente no tenía ni idea lo que hacía, hasta que el profesor Ruperto Guaúña inició como profesor de educación física en mi escuela y éramos felices ahí, hasta que ya competí, gané y ya fui a entrar al poliseo de Alpaguara y ahí fue que empecé todo. Desde niña que ha empezado su deporte y ella con mucho esfuerzo ha salido adelante. Estoy muy agradecida con todos los jamundeños y con todas las personas porque de una o de otra manera nos ayudaron y pusieron un granito de arena para que Luzadiela en estos momentos estuviera allá. El solo hecho de estar en unos olímpicos que es lo máximo de un deportista, entonces pues hoy vemos hecho realidad y la verdad de corazón la felicito por ser mi hija y porque representa el país. Los planes del profesor Guaúña siempre eran, usted va a ir a unos Juegos Olímpicos y uno se metió en su cabeza, lo mecanizamos y de hecho ya hemos ido tres deportistas de aquí a la cita, pues dos a unos Juegos Olímpicos mayores y uno a unos Juegos Olímpicos de la juventud. Yo pienso que todos los triunfos y hasta ahora por lo menos uno mira atrás las derrotas y también dejan ahí una enseñanza que te han ayudado a crecer en este camino. Lo único que yo le digo a ella, pídale a Dios que haga su obra en ella, que él es el único que le está abriendo las puertas y se las ha abierto hasta ahora, pero que se la goce y sigue para adelante. Te amo mucho mami, te amo mucho. Le deseamos todo lo mejor y yo sé que usted va a ganar y va a ser una triunfadora y le deseo lo máximo como mi hija que es, que sé que me la va a ir bien y los invito a todos de corazón para que nos unamos, para que hagamos un esfuerzo para que ella sea ganadora. Me siento muy orgullosa de ser jamundeña, hay muchas personas que dicen que yo soy muy regionalista y pues la verdad yo siempre digo yo soy más jamundeña que cholao.